Desde hace al menos siete años, la guerra del narco en el estado de Guanajuato ha dejado tras de sí una montaña de cadáveres. Los enfrentamientos, masacres, fosas clandestinas, desmembramientos y llanos asesinatos han dejado conteos anuales que han llegado a rondar los 3.500 decesos producidos de manera dolosa en una entidad que de ser un referente de paz y progreso se ha convertido una y otra vez en el estado más sangriento de toda la república mexicana. Muchos de estos muertos son jóvenes de comunidades rurales alejadas o incluso de otros estados de la república quienes reclutados por los cárteles con promesas de una vida de lujo, exceso y opulencia vienen a Guanajuato simplemente a encontrar una cruel muerte. Esto en conjunto con las pésimas condiciones en que muchos de ellos son localizados ha provocado que cientos de cuerpos permanezcan sin identificar y que muchos de ellos incluso tengan que ser enterrados en fosas comunes al no tener lugar suficiente para almacenarlos en los refrigeradores de la fiscalía. Muchos de ellos terminan aquí, el panteón municipal del Issste ubicado al sur de Guanajuato capital, a un costado de la carretera libre que conecta Guanajuato con Juventino Rosas. Aquí es donde terminan muchas de estas trágicas historias, vidas de hermanos, hijos, primos o amigos que truncadas por la violencia han acabado sin siquiera tener la posibilidad de ser reconocidos, en el completo anonimato, en el olvido y quizá muy lejos de una familia que aún los busca y les llora. Si los fantasmas existen y son en realidad esas almas que arrancadas de la vida de manera violenta han dejado algún pendiente en este plano de existencia, obligados a penar entre este mundo y el otro, este lugar seguramente está repleto de ellos, todos en espera de un milagro, de ser encontrados y reencontrarse con sus seres queridos. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.